Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿De dónde vas? Ah, 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 ah Ven pa' acá Ah, 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 ah ¿De dónde vas? Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubieras sabido besar Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti de mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas La, 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 la la Gracias.